Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Hay personas que pasamos por muchas tentaciones, muchas peleas, muchas caídas inclusive fruto de esas tentaciones y no sabemos cómo defendernos. Debemos invocar siempre a María Santísima y a nuestro Ángel de la Guardia. Y también hay una oración que quería transmitirles a ustedes, compuesta por el Dr. Plinio Correa de Oliveira para recitación particular, que nos dice así para estos momentos de grandes tentaciones. San Miguel Arcángel, ángeles y santos del cielo, vengan en mi socorro en esta tentación y destrocen al demonio que procura separarme de nuestra Madre y Reina María Santísima. Santo Ángel del Señor, que precipitaste en el infierno al demonio que ahora me tenta, ven rápido en mi auxilio y expulsa a este demonio lejos de mí. Habla a mi alma palabras de repulsa altanera, de rechazo lleno de santa indignación, de intransigencia completa contra todo cuanto él me sugiere. San Miguel Arcángel, modelo perfecto de obediencia a Dios nuestro Señor, vence cuanto antes el poder de las tinieblas aquí y en el mundo entero, así sea. Hasta aquí la oración dirigida a San Miguel Arcángel, que es el príncipe de la milicia celestial. Invoquemos a nuestros santos ángeles de la guarda y a San Miguel Arcángel para que destroce la maldad no sólo en mí sino en el mundo entero y los lance al abismo más profundo del infierno. Este es el deseo de este sacerdote para que venga cuanto antes el reino de María y ustedes recen en esa intención. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.